Meses atrás veíamos cómo los profesores hacían llamados de atención respecto a los paros. A pesar que la normalidad en los colegios volvió, la deuda de la Cormupa aún no está saldada. Y ahora tenemos una deuda más o menos de 5.100 millones, que eso involucra las condiciones previsionales. A nosotros la plata que recibimos de la subvención no nos alcanza, por lo tanto estamos haciendo, con la plata de la subvención estamos pagando las cotizaciones previsionales atrasadas y con la devolución que tenemos, que nos retienen, pagamos los sueltos. Ellos reconocieron que tenían 1.800 millones en deudas de cotizaciones y que bueno, nosotros tenemos colegas que desde el mes de mayo que no se les ha pagado las cotizaciones ni la salud y también teníamos los préstamos atrasados. Con el de la Araucana que está atrasado ya varios años y el de Copeuch que estaba atrasado en 4 meses, que se pusieron al día y hicieron un convenio. Deuda que cuando se recontabilizó llegaba a los 10.000 millones de pesos, es decir, prácticamente se redujo en un 50%. Sin embargo, las acciones legales no se detienen. Hace como dos semanas atrás llegaron las cartas de cobro de Copeuch a los colegas diciéndoles que iban a ser traspasados a Dicom y por eso también nosotros entablamos una demanda el día sábado, que además tiene una tutela laboral por las mismas situaciones que ya todos los años se repiten contra los profesores y contra todos los trabajadores de la corporación. No salen plata de la corporación, salen la plata de nosotros mismos y esa plata, ¿cierto?, que para algunos puede significar un aumento, definitiva perjudica al resto y no se puede pagar la constitución presionada. A mí, de verdad, esa cosa, cuando nosotros hemos tenido toda la abertura con los gremios, me parece impresentable. Complejo escenario que por el momento no tiene un punto final, incluso desde el Colegio de Profesores ya se baraja la posibilidad de presentar una segunda demanda por los endeudamientos en los que se ven involucrados.